Oye María, gracias, yo te lo digo de veras Que si tú me quieres, no me pongas a pasar hambre Que son siete platos que yo me como por día Si no me lo buscas, te caigo a mordir Oye María, gracias, yo te lo digo de veras Que si tú me quieres, no me pongas a pasar hambre Que son siete platos que yo me como por día Si no me lo buscas, te caigo a mordir Si no me lo buscas, te caigo a mordir Yo no como la batata porque me da hervedera Yo no como la batata porque me da hervedera Yo lo que como es la papa de la que comía mi abuela Yo lo que como es la papa de la que comía mi abuela Yo es la que comía mi abuela Yo es la que comía mi abuela Ay, de la que comía mi abuela Es tanto lo que te quiero y lo que te quiero es tanto Es tanto lo que te quiero y lo que te quiero es tanto Que por ti duermo en el suelo y de cabecera un banco Que por ti duermo en el suelo y de cabecera un banco Y de cabecera un banco Los medios, los medios Y de cabecera un banco Ay, de cabecera un banco El baton con Vivo, 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 vivo Oye, buche 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 A Buche A Buche Buche A Buche Buche Yo cogí la playa abajo a ver si la olvidaría Mientras más yo caminaba más presente la tenía Más presente la tenía Más presente la tenía Más presente la tenía Ariadne Jr. De los míos Sin aceite Norero Mayo Que no veo Y lo goza Mayo, bigote Gracias, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias